hola un cariñoso saludo para todos los que quieren ver mi voz que me tome esta grabando a ver, pregunte a que esta resalzado en el video me salgo en la espalda me salgo en la espalda me salgo en la espalda ahí lo tengo en la espalda el masaje el hidromasaje uy que rico demasiado mira el hidromasaje el hidromasaje por la columna lumbar que me duele ay que lindo Gracias.